Mueva Lungami Mueva Lungami Mueva Lungami Mueva Lungami Mueva Lungami Mueva Lungami Mua ikalo, apa sansama Mua ikalo, apa buta Pantu, muli, muli, wa musilo Mua ikalo, apa sansama Muli, wa katami Pantu, muli, muli, wa musilo Avangeli Avangeli, kumulu, ba zila Muli, wa musilo Avangeli Avangeli, kumulu, ba zila Muli, wa maka Avangeli Avangeli, kumulu, ba zila Muli, wa musilo Avangeli Avangeli, kumulu, ba zila Muli, wa musilo 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 Avangeli Abageli kumulo batila Muli bambako Muli bambako Muli bambako Muli bambako Muli bambako Muli bambako Navageli Muli bambako 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 Unibado sé Unibado sé Evangelí Evangelí Como no vacilar Unibado sé Evangelí Evangelí Como no vacilar Unibado sé Guayi mago 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 ¡Suscríbete al canal!